muy buenas a todos gente bienvenidos nuevamente al canal una vez más les traigo una máquina de la marca ambition y bueno esta vez es una que acaba de salir al mercado y en este caso es la ambición setón como pueden ver como siempre el padding ahí para que no se golpee ni nada y bueno les muestro un poco lo que trae dentro en principio una bolsita siempre con el branding y demás algo que me gusta bastante y bueno trae un adaptador de RCA en caso de que lo necesiten que no quieran usar la máquina con la batería aparte de eso trae la llave allen un o-ring de repuesto y un cam stroke de 3.4 para cambiar y bueno no sé si lo van a llegar a ver ahí pero el cam stroke es un poco diferente a lo normal ahora les voy a comentar un poco más al respecto nos trae lo de siempre cable usb a usb c una batería de repuesto y por otro lado la máquina la máquina está la verdad que bastante bien me gusta mucho el sistema del grip los clics estos pero que es es un grip bastante bastante duro que me gusta para que no se esté moviendo solo cuando cuando actuamos y bueno en principio la batería es muy fácil de cambiar en caso que queramos cambiarla la batería es de 2400 miliamperios o sea que entre las dos tendríamos en 4800 miliamperios y va de un voltaje de 4.5 a 12 bolas la batería la encendemos manteniendo apretado el botón que dice ambición y ahí arrancaría según dicen se carga entre dos o tres horas y si yo las he cargado de 0 a 100 porque me han llegado totalmente descargadas y si aproximadamente unas dos horas y media a tres horas me ha tardado en cargar lo que tiene bueno la batería y bueno la máquina en sí es es la pantalla así bastante grande como que podemos ver información bastante bien pero también es algo que va a gastar mucha batería es algo que va a consumir batería alimentar la pantalla así que hay que tener eso en cuenta también y bueno para encender la máquina con el botón ambición como siempre y pero primero que nada les voy a mostrar en no sé si van a llegar a apreciar en el en la parte de arriba a la derecha de todo nos tiene el indicador de 100% que es la batería arriba a la izquierda de todo arriba a la izquierda de todo dice model 0 abajo a la izquierda de todo nos indica 600 hertz perdón 0,00 hertz y abajo a la derecha de todo nos indica 0,00 que es el tiempo y en el medio bueno el voltaje al encender la máquina se enciende en 8 volts y empieza a mostrar un poco más de de información por ejemplo el tiempo empieza a parpadear y va a ir sumando de algún minuto que es el tiempo que tenemos con encendida la máquina los hertz por ejemplo nos está mostrando 108 hertz en la máquina a 8 volts cosa que voy a hablar voy a hacer un vídeo aparte sobre eso porque es algo que que es raro no te estaba mostrando realmente los hertz a los que está yendo la máquina sino que es como un aproximado porque siempre en 8 volts utilices el cartucho que utilices o lo que sea te va a mostrar la misma cantidad de hertz cosa que es raro pero bueno fuera de eso algo que no me gustó mucho tampoco de la batería es que los indicadores de color las barras de color que tiene alrededor no funcionan para nada yo pensé que iban a ir cargándose o descargándose por ejemplo la del porcentaje la que se ve ahí media color rosa o violeta está está casi a la mitad pero indica que tiene 100% de batería y a medida que se va degastando la batería no va moviéndose la barra sino que está siempre igual entonces es algo que no me no me termina de gustar mucho pero bueno en cuanto a la pantalla es una pantalla táctil que si presionamos en el medio donde dice 8 volts en este caso va a pasar a model 1 que es como un preset guardado si tocamos de nuevo si tocamos de nuevo pasamos al preset 2 o modelo 2 que está en 7 volts model 3 que está en 9 volts model 4 que está en 11 volts y así sucesivamente luego al apagarla y encenderla de nuevo empieza en model 0 y le ponemos el voltaje que queremos y lo utilizamos como queremos si queremos ir subiendo o bajando de a 0,1 volts vamos a hacerlo mediante swipes de izquierda a derecha para aumentar o de derecha a izquierda para para disminuir y eso va a aumentar o disminuir de a 0,1 luego tenemos las dos flechitas a izquierda y derecha rojas que si la presionamos va a aumentar de a un volt o disminuir de a un volt eso es en las flechas rojas que tenemos izquierda a derecha bueno en principio la funcionabilidad está bien funciona bien y bueno al envolverla yo que la suelo envolver con los cubre máquinas que son como un poco más más duros un plástico más grueso no funcionaba del todo bien pero si la envolvemos con film normal si que sigue funcionando perfecto pero bueno es algo a tener en cuenta también y bueno les voy a pasar a mostrar ahora al quitar la parte del grip para cambiar el cam que bueno es muy fácil de cambiar tiene solo un tornillo ahí lo sacamos sacamos el cam ponemos el otro y listo de este lado tiene el motor como pueden ver el cam no sé si lo pueden ver ahí si lo pueden apreciar bien el cam es derecho es straight bar se le dice que es una barra derecha no es la típica curva que suelen tener y esto en que ayuda teóricamente el golpe es más duro sobre el cartucho y eso se transfiere a un golpe más duro sobre la piel en teoría digo todo esto en teoría porque la he probado a la máquina pero no he notado una gran diferencia quizás con quizás probarla con cartuchos más grandes o algo así se note más la diferencia el straight bar debería ayudar a un golpe más sólido sobre la piel y eso en teoría ayudaría a hacer líneas más más sólidas también más fáciles de hacer y demás problemas con eso que no vas a tener sombras tan suaves líneas pequeñas como de 3 RL 5 RL quizás sean complicadas de hacer ya que vas a golpear demasiado duro la piel y puede llegar a explotarse ya que con una 3 RL si pasas ahí mucho es como básicamente cortar la piel entonces no lo he querido ni probar ni siquiera con esta máquina ya que ya le digo la teoría como que no va a ser lo mejor luego bueno me olvidé decirles el motor es de 10.000 revoluciones por minuto y y bueno no hay mucho más que no hay mucho más que decir está bueno que traiga dos baterías está bueno que traiga el cam de 3.4 aparte como por si queremos tener un golpe un pelín más suave que no sea con el de 3.8 pero bueno fuera de eso la máquina la máquina está buena es una máquina que yo creo que es un poco experimental para ellos para ver si a la gente le gusta o no el straight bar si a la gente le gusta o no la pantalla táctil y demás y ahí harán mejoras o no intuyo yo no lo sé si les interesa probar el straight bar solo sin el sin esta máquina que cuesta un poco más de lo normal ya que tiene la pantalla y demás tiene otra máquina que no me acuerdo bien el nombre pero la pueden buscar en la página a ver si la encuentro acá rápidamente si looting se llama esta cuesta 190 dólares con una sola batería y si quieres con las dos baterías cuesta 2.40 o 2.30 no recuerdo bien pero bueno como les digo la otra que también tiene el straight bar pero es sin batería o sea tienes que poner una batería una batería aparte se llama Ambition Looting y tiene el straight bar y es de a ver si dice 3.8 milímetros el stroke o sea es básicamente esta máquina exactamente igual mismo motor de 10.000 revoluciones por minuto todo exactamente igual pero sin batería sería básicamente básicamente esto esto sería la Lutin y ya está obviamente no es así tiene un grip un poquito más más gordo que la verdad que me gusta bastante a ver si dice a ver si dice 32 milímetros y 80 milímetros de alto es básicamente esto así que haría la 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 seton sin la batería y y es básicamente la Lutin que les cuesta ya les digo 83 dólares si quieren probar el straight bar es una opción bastante más económica que con esto y y bueno y ya verán si les gusta o no pasan a esta o lo que sea pero bueno pero bueno eso es todo por hoy los veo en el próximo video hasta luego